Yo creo que las cosas hay que hacerlas no para hacer necesariamente. Decir, bueno, por eso se tira la fusión o se tira el mestizaje. Ya me la comedia me iba a poner a hacer una cosa interesante. Hombre, también. Pero esencialmente lo que yo creo que hay que ponerse a hacer cuando se hace un trabajo es lo más consecuente con el tema que estés tocando. Si estás tocando un tema sobre Picasso, hombre, tienes que acordarte principalmente de Guernica. ¿Cómo no? Guernica es un genocidio. ¿Cómo canta un genocidio? Por Guajira. ¡Gracias!